Buenos días amigos de La Postaderos, nos situamos aquí en el showroom de las colonias distribuidas en Sociedad Anónima como para dar el lanzamiento de una nueva línea de señuelos que incorpora la empresa unos señuelos importados llamados Zabash, en el cual en esta oportunidad presentamos los que son señuelos duros ya sea con paletas de media agua como de bien de flote también dentro de la línea presenta modelos diversos como los poppers, paseantes y algunos modelitos también, cucharitas muy interesantes a la hora de experimentar el tema de pesca al golpe con paleta, cabe destacar de que cada uno, cada modelo hay que marcar lo que son de diferentes gramágenes y tamaños algunos tienen también Reiter, que son con Reiter cambiables y no, o ya incorporados, inyectados también tenemos en la línea, es un señuelo interesante, en el cual mostramos fuera de su packaging señuelos como el bat, señuelo interesante, en lo que responde bien para lo que es la pesca de la talarira al igual que los patitos, en diferentes tamaños y realmente la calidad del 3D es realmente asombroso estos productos ya están a la venta, en su comercio de confianza y en todos los comercios del país que tengan muy buenos días